Más de 21.000 fotos y videos incautó e inhabilitó la policía cibernética. Eran difundidos de forma ilícita a través de una aplicación de mensajería. Lo anterior fue confirmado por medio de redes oficiales municipales. Ello propició que autoridades capitalinas promovieran una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales. Derivado de lo que describieron en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como acciones de ciberinteligencia, se intervino. El director de Inteligencia Social, Servando López Contreras, ahondó al respecto. Fue gracias a un reporte ciudadano que nos hicieron de conocimiento que existía un grupo en Telegram, donde se compartían imágenes de este índole. Fue gracias a nuestra actividad de ciberpatrullaje que localizamos, identificamos el sitio y repositorio donde se almacenaba la información. Procedimos a darlo de baja y realizar la denuncia correspondiente. De lo asegurado, se superaron 900 carpetas. Ahora como parte de una investigación. Con Imagencito Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!